Tu lagrimita es una agüita que juega sin sentir Y sin recelo moja el pañuelo cuando quieres mentir Y sin recelo moja el pañuelo cuando quieres mentir Papel picado y enamorado baila mi carnaval Prenda querida nunca se olvida que le has causado mal Prenda querida nunca se olvida que le has causado mal Un pica flor de amor tal vez te guste mal Pero el minido aún lo he sentido siempre te despera Tu lagrimita es una agüita que me hace enamorar Tu lagrimita es una agüita como no hay otra igual Pero me enojo porque en tus ojos hay lágrimas sin sal Pero me enojo porque en tus ojos hay lágrimas sin sal Este es mi informe no estoy conforme con tu liviano amor Porque sospecho que dentro del pecho ocultas lo mejor Porque sospecho que dentro del pecho ocultas lo mejor Un pica flor de amor tal vez te guste mal Pero el minido aún lo he sentido siempre te despera Tu lagrimita es una agüita que me hace enamor Por todo el minido aún lo he sentido siempre te despera Tu lagrimita es una agüita que me hace enamor Pero el minido aún lo he sentido siempre te despera Tu lagrimita es una agüita que me hace enamor